¡Vaya, vaya! Creo que encontré a la ladrona de las fresas. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¡Contéstame! ¡No me toques! ¿Quién eres tú? Perdóname, mi amor, me estoy volviendo loco. ¿Cómo iba yo a pensar que el amor me llegaría así? ¿Cómo comprender lo que nunca antes había sentido? Yo siempre lo supe, Carlos Manuel. Ahora le corresponde el momento al premio TV y novelas, al mejor actor protagónico seleccionado por sus votos. Y los nominados a mejor actor protagónico son... Sergio Sendel por la telenovela Amarte es mi pecado. ¿Por qué me dijiste que mi padre fue el responsable de aquel accidente donde murieron él, mi madre y todos los demás pasajeros? ¡Te estoy hablando, abuelo! Jorge Salinas por la telenovela Mariana de la Noche. ¡La amo a Mariana, la quiero! Y lo tuyo y lo mío. No hay nada entre usted y yo. Jamás debido. Fernando Colunga por la telenovela Amor Real. Me la llevo. Pero Manuel, en plena... La compré, ¿no? Estarás cometiendo un error. Seguramente, pero tengo tanta raya dentro de mí que si no me despido de alguna manera, reviento. Fernando Colunga recibe el trofeo por su participación, su trabajo como Manuel Fuentes Guerra en Amor Real. Y le entrega el premio la primera actriz Silvia Pasquena. Muchas gracias por este premio. Quiero agradecer a Televisa, mi casa, a TV Novelas, a ese trío de mujeres. María, Carla, Mónica, por su confianza en mí, su apoyo. Alejandro Frutos, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí en esta telenovela. Y se lo quiero dedicar este premio al público, que es el que nos hace lo que somos. Y también me gustaría dedicárselo a todo mi equipo técnico y a todos los servicios que hicieron posiblemente. Amor Real. Muchas gracias. Buenas noches. Fernando Colunga por Alborada. Sí, mi amigo lo dijo, tu querida también, y tú te mandaste callada. Será tu esposa, pero es mi mujer. No fuimos con César Ébora por la madrana. No me preocupes, mi tía. Vamos a recuperar la confianza por medio de la verdad. Pero no me. Juan Ferrara por Rebeldo. Todo este asunto de mí se te está convirtiendo en un obsesión. Los jóvenes tienen una vida. Amor, sentimientos, odios. Y tienen rencores, igual que un adulto, Valería. René Strickler por Piel de Otoño. Y pido a nuestro jurado que emita su voto electrónico. Y el ganador al premio TV Novelas 2006, ¡ay! Fernandito Colunga. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, muchísimas gracias a TV y Novelas, muchísimas gracias al público, muchas gracias, muchísimas gracias a todo el equipo de Alborada, esos grandes técnicos, esos grandes servicios, como siempre digo a mis tres mujeres, Carla, María por regalarme este personaje, Mónica, por llevarme de la mano, por hacer de mí una gente con ideas y con creatividad, muchas gracias a todo el elenco, de verdad se los agradezco, conocí a gente maravillosa, de verdad me llenaron no nada más como actor, sino como ser humano y a todos y cada uno de mis compañeros que en algún momento dado los vi por los pasillos de nuestra querida empresa Televisa y me hicieron un buen comentario de mi trabajo, a todos ellos y a los que estaban nominados conmigo les dedico este premio, gracias. Mejor actor, Fernando Colunga por Soy tu dueña, y te repito, esta hacienda no se vende, René Strickler por Para Volver a Amar Tanto que si no hubiera tomado la relación que teníamos antes, y a no decirme la verdad de lo que realmente está pasando Sebastián Rulli por Teresa Esto es algo que yo tengo que solucionar, porque yo solo me metí en esto Valentino Lanús por Llena de Amor Y ha llegado el momento de que el jurado tome su decisión Así es, vamos a ver como el jurado se decide, le recuerdo a una familia con suerte todos los días a las 8 de la noche en la Fabrica de Sueños Ahí nos vemos ¿Ande, Wigneris? ¿Quién, señores, quién? Vamos a ver Y el premio TV y novelas 2011 como vector, actores para... Fernando Colunga Estoy muy contento de recibir este premio Quisiera dar las gracias a mi casa Televisa por darme la oportunidad siempre de participar en grandes proyectos como Soy Tu Dueño También a la producción de Nicandro Díaz por su amistad, por su apoyo Así como a los servicios, a los técnicos de foro y locación que ustedes saben son los número uno siempre También al maestro Garcini, a Ricardo de la Parra Por supuesto a Nicandro Díaz por su amistad, por su cariño A todo el equipo que está detrás de mí porque sin todos ellos mi trabajo no sería posible Y sobre todo al público Al público que durante tantos años me ha dejado entrar en sus hogares y me ha recibido con tanto cariño Estoy muy feliz con este premio Pásenla bien, enhorabuena Buenas noches Y felicidades, felicidades a todos los ganadores Bueno señores, hay gente que brilla con luz propia con una luz tan personal que hace que sea inevitable notar su presencia en cualquier circunstancia Esta persona nos ha conmovido y nos ha hecho reír nos ha emocionado y hasta nos ha enamorado Y es que en el universo de las telenovelas Él es un supernova En el mundo del espectáculo existen aquellos que sobresalen Aquellos que penetran la memoria del público Aquellos que poseen un carisma innato Cuya pasión por lo que hacen los eleva a una posición de prestigio y fervor En sus inicios respondió un llamado a la actuación y su incesante dedicación y trabajo lo recompensa con una enorme carrera Con virtud seductora y fuerza interpretativa desarrolla a un protagonista diferente que hace delirar a sus fans Su versatilidad le permite encarnar diversos papeles importantes marcando su ascenso a la fama internacional Un artista de éxito incalculable Un galán en la cima del estrellato Hoy, Premios Juventud reconoce como supernova a uno de los actores de mayor proyección en toda Latinoamérica Todas lo adoramos Señoras y señores Recibamos al supernova 2012 El gran actor mexicano Fernando Colunga Recibamos al supernova Muy buenas noches Es verdaderamente un placer Antes de que diga a toda la gente que le quiero agradecer Escuchar un público como ustedes, de jóvenes Que me dan su cariño De verdad es algo que me motiva Me motiva a seguir adelante Antes que nada quisiera dar las gracias a Televisa por el cariño Por el apoyo que me han dado Quiero dar las gracias a Univision por este premio Y porque es la cadena que me ha permitido llegar aquí a sus hogares Y por supuesto un premio de una trayectoria No pudiera estar completo Sin toda la gente que está detrás de mí Y con esto quiero dedicar principalmente este premio A todos los camarógrafos A las maquillistas A la gente de peinados A todos los servicios Que han hecho de Fernando Colunga Pues lo que soy hasta ahora Evidentemente a mis padres A Dios, a la vida A ustedes A mi minimi A la gente que está a mi lado Y a ustedes, ese gran público Que día con día me llena de vida Dios los bendiga Gracias Gracias por su amistad Por su cariño A todo el equipo Que está detrás de mí Porque sin todos ellos Mi trabajo no sería posible Y sobre todo al público Al público que durante tantos años Me ha dejado entrar en sus hogares Y me ha recibido con tanto cariño Estoy muy feliz con este premio Pásenla bien Enhorabuena Buenas noches Y felicidades Felicidades A todos los ganadores Bueno señores Hay gente que brilla con luz propia Con una luz tan personal Que hace que sea inevitable Notar su presencia En cualquier circunstancia Esta persona Nos ha conmovido Y nos ha hecho reír Nos ha emocionado Y hasta nos ha enamorado Y es que en el universo De las telenovelas Él es Un supernova En el mundo del espectáculo Existen aquellos que sobresalen Aquellos que penetran La memoria del público Aquellos que poseen Un carisma innato Cuya pasión por lo que hacen Los eleva a una posición De prestigio y fervor En sus inicios Respondió un llamado A la actuación Y su incesante Dedicación y trabajo Lo recompensa Con una enorme carrera Con virtud seductora Y fuerza interpretativa Desarrolla a un protagonista Diferente Que hace delirar A sus fans Su versatilidad Le permite encarnar Diversos papeles importantes Marcando su ascenso A la fama internacional Un artista de éxito Incalculable Un galán En la cima del estrellato Hoy Premios Juventud Reconoce como supernova A uno de los actoras De mayor proyección En toda Y el ganador Al premio TV y novelas 2006 Hoy Fernandito Colunga Fernandito Colunga Buenas noches, muchísimas gracias a TV y Novelas, muchísimas gracias al público, muchas gracias, muchísimas gracias a todo el equipo de Alborada, esos grandes técnicos, esos grandes servicios, como siempre digo a mis tres mujeres, Carla, María, por regalarme este personaje, Mónica, por llevarme de la mano, por hacer de mí una gente con ideas y con creatividad, muchas gracias a todo el elenco, de verdad se los agradezco, conocí a gente maravillosa, de verdad me llenaron no nada más como actor, sino como ser humano y a todos y cada uno de mis compañeros que en algún momento dado los vi por los pasillos de nuestra querida empresa Televisa y me hicieron un buen comentario de mi trabajo. A todos ellos y a los que estaban nominados conmigo les dedico este premio. Gracias. René Strickler, por Para Volver a Amar. A mí te decidas de tomar la relación que teníamos antes y a no decirme la verdad de lo que realmente está pasando. Sebastián Rulli, por Teresa. Esto es algo que yo tengo que solucionar porque yo solo me metí en esto. Valentino Lanús, por Llena de Amor. Y ha llegado el momento de que el jurado tome su decisión. Así es, vamos a ver cómo el jurado se decide, le recuerdo a una familia con suerte todos los días a las ocho de la noche en la fábrica de sueños. Ahí nos vemos. ¿Ande, Wigneris? ¿Quién, señores? ¿Quién? Vamos a ver. Y el premio TV y Novelas 2011 como vector actores para... ¡Fernando Colunga! ¡Fernando Colunga! Estoy muy contento de recibir este premio. Quisiera dar las gracias a mi casa Televisa por darme la oportunidad siempre de participar en grandes proyectos como Soy tu dueño. También a la producción de Nicandro Díaz, por su amistad, por su apoyo, así como a los servicios, a los técnicos de foro y locación, que ustedes saben son los número uno siempre. También al maestro Garcini, a Ricardo de la Parra, por supuesto a Nicandro Díaz. Participación, su trabajo como Manuel Fuentes Guerra en Amor Real y le entrega el premio la primera actriz Silvia Pasquena. Muchas gracias por este premio. Quiero agradecer a Televisa, mi casa, a TV Novelas, a ese trío de mujeres, María, Carla, Mónica, por su confianza en mí, su apoyo. A Alejandro Frutos, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí en esta telenovela. Y se lo quiero dedicar este premio al público, que es el que nos hace lo que somos. Y también me gustaría dedicárselo a todo mi equipo técnico y a todos los servicios que hicieron posible Amor Real. Muchas gracias, buenas noches. Fernando Colunga, por Alborada. Sí, mi abido lo dijo, tu querida también, y tú te mandaste callada. Será tu esposa, pero es mi mujer. No fuimos a César Ébora, por la madrana. mi mujer, mi preocupación, mi tía. Vamos a recuperar la confianza por medio de la verdad, de donde unito. Juan Ferrara, por Rebelo. Todo este asunto de mí se te está convirtiendo en un obsesion. Los jóvenes tienen una vida, amor, sentimientos, odios. Y tienen rencores, igual que un adulto, Valería. René Strickler, por Piel de Otoño. Si yo estuviera muerta. Las mejores noches de mi vida. Te amo, Lucía. Y pido a nuestro jurado que emita su voto electrónico. Vaya, vaya. Creo que encontré a la ladrona de las fresas. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Contéstame. ¡No me toques! ¿Quién eres tú? Perdóname, mi amor. Me estoy volviendo loco. ¿Cómo iba yo a pensar que el amor me llegaría así? ¿Cómo comprender lo que nunca antes había sentido? Yo siempre lo supe, Carlos Manuel. Ahora le corresponde el momento al premio TV y novelas al mejor actor protagónico seleccionado por sus votos. Y los nominados a mejor actor protagónico son... Sergio Sendel por la telenovela Amarte es mi pecado. ¿Por qué me dijiste que mi padre fue el responsable de aquel accidente donde murieron él, mi madre y todos los demás pasajeros? ¡Te estoy hablando, abuelo! Jorge Salinas por la telenovela Mariana de la Noche. Amo a Mariana, la quiero. Y lo tuyo y lo mío. No hay nada entre usted y yo. Jamás lo habido. Fernando Colunga por la telenovela Amor Real. ¿Qué te vas a hacer? Me la llevo. Pero Manuel en plan... La compré, ¿no? Estarás cometiendo un error. Seguramente, pero tengo tanta rabia dentro de mí que si no me despierto de alguna manera, reviento. Fernando Colunga recibe el trofeo por su parte.